Uno no es de palo, ¿no? Uno siente, entonces de repente te ponen a alguien muy guapo. Ha sido sumamente difícil porque se han dicho muchísimas cosas. Y sí, a lo mejor fue un error. Pues alguien tiene que hacer el trabajo sucio. En medio de los incesantes rumores que indican que Gabriel Soto decidió ponerle fin a su romance con Irina Baeva, incluso supuestamente le pidió de regreso el anillo de compromiso. Ahora el actor estaría repitiendo la historia que vivió con la guapa actriz, pero esta vez con una compañera de origen colombiano. Fuentes afirman que el actor generó un escándalo para que lo dejaran asistir al cumpleaños de Sara Corrales, su nuevo interés amoroso. Si alguna vez le ha pasado que se haya enamorado de alguien con quien trabajo. Sí me ha pasado, no voy a decir nombres ni nada. Los protagonistas de Mi Camino es a Marte estarían envueltos en una aventura romántica que tendría a Soto en una situación similar a la vivida con Baeva hace algunos años. De acuerdo a información compartida por el Heraldo de México, el actor le rogó a uno de los productores de la telenovela que le diera el día libre para asistir al cumpleaños de Corrales, el cual, supuestamente, el mismo ayudó a organizar. Y obviamente la gente con la que trabajas se convierte en tu familia, porque es la gente que ves todos los días. Otra fuente reveló al mismo medio que el actor está completo y totalmente enamorado de la colombiana y que no cesa en su anhelo de conquistarla, que incluso le envía flores diariamente en las grabaciones de la producción que los reúne en la pantalla chica. Por si esto no fuera suficiente, Irina Baeva está descansando en un hotel con alguien que no es Gabriel Soto. Resulta una enorme coincidencia que Irina haya visitado Grand Velas Riviera Maya, el mismo hotel que Sebastián Rulli prefirió para pasar unos días de descanso junto a sus padres, por lo que ahora ya la están vinculando con este guapo actor. En un video que compartió en sus historias de Instagram y que el hotel replicó en su propia cuenta, se ve al galán de Angelique Boyer disfrutando de las instalaciones. Sí, tampoco el sábado 21 tenemos algún ingreso con apellido Soto Vía. En la vida real, los rumores sobre la relación entre Gabriel y Sara crecen en la prensa mexicana. Con los rumores, sobró una supuesta ruptura con Gabriel Soto. Irina Baeva decidió relajarse en la Riviera Maya, el mismo lugar donde está también Sebastián Rulli. Alex Caffey aseguró que Gabriel le regaló a Sara un perfume Jo Malone, un perfume carísimo de París. La periodista Angélica Palacios afirma que Sara ya incluso le presentó a Gabriel a su mamá, quien pasó las fiestas decembrinas con su hija y su prospecto de yerno. Según Palacios, Doña Mercedes le dio el visto bueno a Gabriel como pareja de su pequeña. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.